Estamos de regreso con más noticias y como se los habíamos adelantado, vamos a abordar este miércoles en nuestro tema del día, una realidad que le afecta a un importante sector de nuestro país. Nos estamos refiriendo a la falta de empleo y de oportunidades para las personas adultas mayores. Se estima según diversos estudios que en El Salvador, más de cuatro millones y medio de habitantes están en edad para desempeñar un trabajo. Unos 829 mil son personas de la tercera edad que en su mayoría tienen el deseo de contar con un empleo, pero surge la pregunta. ¿El Salvador tiene la capacidad de crear fuentes de empleo para estas personas? Al salir a las calles y consultar, la respuesta es no y queda en evidencia que la frustración se vive por no contar con empleo. Trabajo, cuando uno llega, lo que le dicen a uno es que se espere, porque tal vez de un solo le dicen, no, es que hace 60 años no ponemos, solo queremos hombres de 30 años, y entonces, ¿a dónde estamos? Si a nosotros, los de mayor edad, solo tenemos más conocimiento de trabajo. Sería bonito que buscaran empleo para la tercera edad, porque todavía podemos trabajar, pero hay gente que no los quiere. Hoy las empresas y todas las cosas buscan solo muchachos de 30, 35 años, ya cuando miran a uno de 40 o 50, ya no les quieren dar trabajo. ¿Por qué razón? Porque empiezan de que a un dado rato se van, o se mueren o se van. La cosa es que, por eso es que a nosotros de la tercera edad, ya nada, no hay oportunidades para nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Nada. Bueno, y en la capital, uno de los lugares que deja en evidencia este tema es la Plaza Libertad. A diario, hay decenas de personas de la tercera edad, llegan con sus herramientas de trabajo en busca de oportunidades. Ofrecen servicios de fontanería, carpintería, reparación de calzado y otros. Se trata de personas que aseguran que por meses han tratado de encontrar un empleo formal, pero nadie les quiere abrir las puertas. A estas personas no les queda más que conformarse obligadamente o quedarse solo con trabajos que son momentáneos, que como ellos dicen, ayudan al menos a pasar el día, aunque no les resuelven todas sus necesidades. Bueno, esta es una realidad dura en El Salvador porque de pronto en los lugares que ofrecen algún puesto de trabajo dicen no mayor de 35 años. Ya ves, te dicen que tenga 10 años de experiencia. Es bien difícil porque en diferentes ámbitos, en ámbitos profesionales también se piden estos requisitos de tener cierta edad, pero yo pienso que es importante valorar la experiencia de una persona que tiene más de 30 años en un mercado de trabajo. O capitalizar su experiencia. O capitalizar su experiencia, aprovechando el máximo todo lo que puede haber acumulado a lo largo de tantos años de servicio. Por supuesto, ¿por qué no? Pero no todas las empresas tienen esta misma consideración. Exactamente, aunque hay diferentes propuestas a nivel mundial donde se está buscando abrir espacios para estas personas. Pero ante esta realidad hay personas que no se han quedado de brazos cruzados. El periodista Julio Guevara nos presenta este día a unos adultos mayores que con el apoyo de una familia decidieron emprender sin importarles la edad. Es el proceso para crear un delicioso producto. Desde temprano, estos hombres dan lo mejor de sí, mezclando hielo, leche y frutas de temporada. Parece fácil, pero en realidad no lo es. Así se prepara el tradicional sorbete artesanal. Y en esta casa, ubicada en Chalchuapa, son unos expertos. El más preferido por la gente es el de leche. Pero también elaboramos el de fruta. Por ejemplo, digamos, la piña. Pero esta no es una simple sorbetería. Es fuente de empleo para personas que a pesar de su edad están demostrando que son productivas en la sociedad. Se trata de hombres cuyas edades rondan los 60 y 70 años. Aseguran que por mucho tiempo buscaron trabajo, pero las puertas parecían con llave. Realidad que llevó a la familia Durán Asencio a crear un espacio para que adultos mayores emprendieran. Llegaron sin saber nada de sorbetería, pero aprendieron. Y cuando pensaron que todo estaba perdido, tuvieron la oportunidad de hacer caminar un negocio que ahora les permite salir adelante. Pues nosotros nos sentimos contentos, darle trabajo a ancianitos, así como el abuelito. Y me siento contenta de que ellos trabajen aquí, ¿verdad? Y pues siento que no es tan pesado como otros trabajos. Algunos de ellos habían caído en vicios por la desesperación del desempleo. Nadie les dio una oportunidad claramente por la edad, recuerda Carlos Lino. Tiene 67 años, aún es responsable de su familia. Y gracias a los sorbetes, encontró cómo ganarse la vida. Lo que permite más a mí es una generación para mis hijos, para darles su bachillerato, y comprar medicina y todo eso, para mis alimentos. En las calles, muchos les dicen los abuelos de los sorbetes. Comenzaron a vender en Chalchuapa, pero han ganado otros mercados en municipios aledaños. Y todos los respetan por ser ejemplares. La honestidad es muy importante, ya que es algo que se les confía a ellos, ¿verdad? Y entre personas más adultas, pues hay mayor responsabilidad, ¿verdad? Acactando lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que la anciana se enseñorea en sus canas. Trabajan desde antes que el sol salga, y la jornada termina a media tarde. Son adultos mayores que aceptaron enfrentar los desafíos y retos del mundo emprendedor, demostrando que en la sociedad aún pueden ocupar un espacio laboral. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, ahí teníamos ese ejemplo de superación, y que realmente a veces lo que necesitan son los pequeños espacios, los pequeños impulsos que nos permitan aplicar o, digamos, desempeñar lo que sabemos, y darle un impulso a nuestra propia vida a través de estas oportunidades. Eso es la calidad y nivel de ciudadanía que tenemos, ¿verdad? Por un lado tenés, en un lado de la pantalla, a estos ancianitos trabajando, vendiendo sorbetes, y del otro lado de la pantalla tenés aquel individuo que está abriendo el carro, con su juventud, con sus brazos y todo, robándole a alguien. Y toda su capacidad de trabajo. Y toda su capacidad de trabajo abriendo un vehículo. De verdad, te ayuda a poner en contexto el tema de lo que se debe, por el respeto que merecen estos ancianitos y toda la sociedad, las penas para las personas que hacen esto, que como te digo, va de dos a cinco años el hurto, deberían ser mayores, deberían incrementarse para reformar tal vez en ese tiempo a estas personas. Tal vez estamos siendo, estoy siendo muy extremistas en este tema, van a disculpar. Sí, es que indigna, Carlos, en realidad. Porque ya me ha pasado, porque creo que a todos nos han habido. A todos nos ha pasado. Nos ha pasado, hemos sido sujetos de la violencia y de la delincuencia en El Salvador, y es indignante cuando eso pasa. Bueno, lo que sí es cierto es que sí nos han dejado una importante lección de vida. Seguramente muchos jóvenes estarán diciendo, no, es que no hay trabajos o no tengo oportunidades, pero ciertamente el tema del emprendedurismo está de moda, está sonando muchísimo entre algunas de las personas, y por eso es que nos demuestran que para emprender, para llevar a cabo nuestro sueño o algo que siempre estamos deseando, nunca es demasiado tarde. Porque uno dice, no, ya tengo cierta edad, ya no voy a emprender, pero en realidad solo requiere que nos pongamos enfocados en algo, y sobre todo en personas jóvenes, que nos están dando un gran ejemplo. Exactamente, así que los emprendimientos pueden ser una oportunidad para los adultos mayores, y en la mayoría, como lo hemos visto en este caso, originarios de Huachapán, pues han dejado claro que pueden salir adelante valiéndose de pequeños negocios que pueden impulsar. En las calles, algunos ciudadanos ven esta opción como una alternativa favorable, sobre todo porque señalan que en todo caso, si una persona de la tercera edad encuentra empleo, es mal remunerada y recibe hasta tratos inadecuados. Yo creo que me he dicho, anda con esta guitarra, por eso mismo, porque como veo que explotan al trabajador, no cambia aquí, y que sea poco que vaya ganando, pero sé que no molesta a nadie y luego a los libros. Lo que podemos decir sobre esto es que cuando existe voluntad, siempre hay algo que se abre para nosotros, y que creo que los adultos mayores a veces nos dan el ejemplo, y a muchas generaciones, sobre cómo se puede llegar a ser productivo. Totalmente, una inspiración para todos nosotros, así que hay que emprender, si usted desea llevar a cabo algún emprendimiento, hay que hacerlo, haga los planes y haga. Ya me están comentando aquí por lo del asaltante, lo del ladrón, lo del vehículo, como nos indignamos por esto, nos indignamos también por delitos de millones de... Sí, también, de cuello blanco, quien sea el culpable, cualquier delito es indignable. Robo es robo, ese es el término quizás con el que definimos lo que pensamos sobre este tipo de situaciones. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¡Gracias!